Ya no soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer tan solo el recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde andarás Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se apagó del fuego de la pasión Es poco lo que quedó, son dos cenizas Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz, voy a decir Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Segunda ¡Aténte! Tras la noche gris alumbra el sol Ni un remedio hay para el dolor Si un amor se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien encontrarás A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si no nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? O será, tal vez, mucho mejor ¿Quién ha sido así para los dos? Tan solo el tiempo nos dirá ¿Quién de los dos quiso más? O si podrás olvidar Tanto cariño Y si alguna vez te vuelvo a hallar Que seas muy feliz, voy a decir Adiós, que te vaya muy bien Que encuentres otro querer No lo vuelvas a perder Nunca en la vida Que tendrá la chacarera Que a todo aquel que la canta La voz le sale del alma Y el zonco por la garganta Cantando en la Salamanca Los duendes carnavaleros Metiendo bulla en el pecho Todas sus coplas le dieron Encendida y bien churita Soy chacarera trunquita Crecí de entre los misterios Del monte y los salitrales El repicar de los bombos Le puso el hoja en la sangre Chacarera la encendida Y a mitad del pobrerío Alcánzame tu jueguito Para no morir de frío Segundita Que tendrá la chacarera Que a todo aquel que la baila Las penas le mudan Sea ya dentro de las entrañas Enancada en la almamula Y apodreando a los cuadrales En medio la polvo arena Viene espantando a los males Encendida y bien churita Soy chacarera trunquita Alegre va perfumando Por toditos los senderos Como florcita del campo De mi pago santiagueño Chacarera la encendida Y a mitad del pobrerío Alcánzame tu jueguito Para no morir de frío En un ranchito muy pobre Cerquita del salvitral Trampito en lata con grasa Era la luz principal Si hablaba de tiempos Trabajo, lucha y dolor Algunas cosas cambiaron Pero eso nunca cambió Nombrando a la chacarera Una ancianita sirvió Diciendo para esos tiempos Nadie bailó como yo Linda mozatijo un viejo Con ello hubiera pasado Aunque sea como niño A Chacipur acostado Segundita Bajando la oscura noche Sus estrellas se acercó Y hasta el torsal arrollado De plata se iluminó Me gusta mujer negrita La mujer blanca también De jovencito Yo he sido Justoso para el querer Lindos versiados De antaño Yo no creo que han pasado Todavía hay quienes Cantan con puestos Improvisado Linda mozatijo un viejo Con ello hubiera pasado Aunque sea como niño A Chacipur acostado Lo mismo que los campos Cuando los ves al sol Se alegran mis canciones Cuando las cantas vos Parece mi guitarra Mi propio corazón Se alegra cuando cantas Igual, igual que yo Le di una margarita Ella me dio un jazmín Camino del olvido Yo la dejé partir Un ojo beber waspir La, a 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 la La, a la, a la, a la, a la Man packaging Camino del olvido Yo la dejé partir Aunque me vaya lejos, seguro volveré No existirán distancias para venirte a ver Ay, ay, ay La luna va llegando, el sol ya va a salir Mirando las estrellas, te acordarás de mí Te dejo mi guitarra, te dejo mi canción Prendida en una copla para decirte adiós Prendida en una copla para decirte adiós Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé Dejé aquel suelo querido y el gancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando En cambio hoy vivo llorando igualito que el crepín Los años ni la distancia jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrayal Mañana cuando me vaya si alguien se acuerda de mí Llévenme en donde nací si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí Segundita En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos Rancho padre, madre, hermano con tanta facilidad Santiago no ha de ser el que obre de esa manera Despreciar la chacarea por otra danza importada Esa es verla mancillada a nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Nomás ignoro si soñé o es que despierto soñaba Y en lontananzas miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisano le voy a pedir que cuando llegue el momento Tienen en campo abierto pero si donde nací ¿Quién puede olvidar tus cosas? Mi Santiago del Estero Si cuando uno más se aleja Más hondo son los recuerdos Recuerdos que siempre empujan a desandar el camino Y volver a aquellos montes donde jugaba de niño No existirán las distancias para que viaje mi alma Al corazón de mi tierra donde se escuchan vidalas ¿Quién puede olvidar tus cosas? Mi Santiago del Estero Si cuando uno más se aleja Más hondo son los recuerdos Adentrito Cerrando los ojos miro a mi tierra tan querida Los alegres carnavales y el día de mi partida No sé si hay cosas más lindas cuando amanece en el pago Tomar debajo el chañar Mate cocido y chipaco Y cuando llega la noche Y cuando llega la noche la chacarera se adueña Del corazón de mi gente Que junto a la luna sueña ¿Quién puede olvidar tus cosas? Mi Santiago del Estero Si cuando uno más se aleja Más hondo son los recuerdos Como una estrella fugaz Pasaste por mi vida Pero tu amor me dio más de lo que yo pedía Como una estrella fugaz Pasaste por mi vida Así es Un sueño echaste a volar Dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar Que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar Dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor De tu boca en la mía Ese maldito dulzor De la fruta prohibida Sigo sintiendo el sabor De tu boca en la mía Me ilumino el corazón Tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy Te sueño noche y día Aunque haya sido este amor Encuentro y despedida Sigo sintiendo el sabor Ay Ay Atento Como una estrella fugaz Cruzaste mi universo Y ya no puedo apagar De tu estelita el fuego Como una estrella fugaz Cruzaste mi universo Breve recuerdo Los que de tu amor tengo Pero de solo pensar Me van quemando adentro Breve recuerdo Será Los que de tu amor tengo Ay Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Ya no tan solo serás Vislumbre de un momento Si vuelves a titilar Adentro de mi pecho Me ilumino el corazón Tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy Te sueño noche y día Aunque haya sido este amor Encuentro y despedida Yo encontré Te achacaré Penando en los arenales Por un crío barranqueño Que ya no hay ver Los jubiales Así cantaba un paisano Paisano salabinero Debajo de un algarrobo Y en una tarde de enero Ay, ay, ay Ya me voy Ya me estoy yendo Pa'l lado de Chilca Juliana Vidita y tal vez no sepa La que pasaré mañana Barranca tierra querida Te dejo mi chacarera Vidita y a maconca Y Chuyaquín se va a campo afuera Mi prianda se me lo ha ido Pa'l lado de Chilca Juliana Se ha llevo a un caballo sulqui Y el bombo y la dama Juana Quisiera ser arbolito Ni muy grande Ni muy chico Pa' darle un poquito Y sombra Y a los cansados del camino Ya me voy Ya me estoy yendo Aspasuma y salabina Tal vez nunca hay de volver Ni a contemplar tu salinada Arranca tierra querida Te dejo mi chacarera Vidita y a maconca Y chuyaquín se va a campo afuera De pampa de los guanacos Yo vine dejando una flor Amores que se separan Padecen martirio y dolor De pampa de los guanacos Yo vine dejando una ilusión He que sentidas viralas Que andando por allá aprendí Entonces quedaron listas Y grabadas muy dentro de mí Noche de cristal y plata Muy triste me vieron ir de allí Y compras nochecidas Y te di mi cantar Y el bombo que retumbaba Por medio de aquel quebrachar Se pierde ahí en la distancia Hoy solo me da por recordar Ahora vaina de enero De nuevo las quiero gustar Añapitas para loca Que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma Y a nadie me lo puede quitar Y a nadie me lo puede quitar Ahora sí que se quedan Para otra mejor ocasión También le dejé mi caja Santuario de mi corazón Para que entonen viralas Y yo vuelva con una ilusión Tengo una espina en el pecho Que dura como del cardón Dicen que en lo hacerse carne Se adentra para el corazón Puede que tal vez Me encone la herida De mi antigua pasión Epampa de los guanacos Yo vine dejando una flor Amores que se separan Padecen martirio y dolor Epampa de los guanacos Yo vine dejando una ilusión Dorada vaina de enero De nuevo las quiero gustar Añapita para la hoja Que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma Y a nadie me lo puede quitar Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni las cenizas ya quedan Viendo insensible Soplo aquella tarde Llevando nuestros sueños A mundos de soledades La luna era nuestra El sol y el camino Y el beso apasionado Mojado por el rocío Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni las cenizas ya quedan Recuerdo las noches Recuerdo las noches De la primavera Cuando la miel del cielo Nos endulzaban las penas Curamos amarnos Y fuimos sinceros Eternamente juntos Palabras que llevó el viento Todo ha terminado Se cierra una historia En viaje hacia el olvido Se alejan nuestras memorias Parece mentira Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego Ni las cenizas ya quedan Mis que como el volancha O de mi tierra mis tolera Es esta coplita monta Soco y de mi chacarera No hay pago Como mi pago Decía un salabinero Pitando un cigarro Y ya la iba quemando recuerdos Mamá vieja Hacía el lucro A la manera más criolla Y al que mejor zapateaba Le daba la rapiloya Golpearle y chargo a ese bombo Sacarle la pena afuera Si es que sos bien santiagueño Cántame esta chacarera Aunque el mate sea chullo A tu ranchito me atraco Puede que tengas la suerte De probar algún chipaco ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que parejo a mi chaco Madura me la algarroba Que ando y con la boca seca Y ganocito te aloca Para que duerman la tuta en brazos de las estrellas El cacuy desde los montes le canta a su vieja pena Golpeale, echando ese bombo, sacarle la pena afuera Si es que sos bien santiagueño, cántame esta chacarera Con golpear de bombos, vamos a entonar una chacarera romántica de Yuyo Que habla de los amores de los guitarreros en los caminos de la música Una aclaración El que habla es bombito Adentro de mi guitarra, los ojos se amanecieron Y yo desde aquella noche quedé marcado con juego Yo soy un ave de paso, que canta de pueblo en pueblo Huyendo de los flechazos que siempre quitan el sueño Así es No sé por qué pienso tanto, que voy a inventar un beso Para quedarme en tu boca, si es que te encuentro de nuevo Yo soy un ave de paso, que canta de pueblo en pueblo Y ahora, ¿quién lo diría? Te estoy echando de menos Adentro de mi guitarra, los ojos son mi desvelo Y a mí no sé qué me falta para decir que te quiero La luz del amor me asusta, su sombra me mete miedo Ya estoy en tu telaraña, quiero escaparme y no puedo Tal vez me cambie la vida, probar tu dulce veneno Y así de robarte el alma cuando me enríe de tu cuerpo Yo soy un ave de paso, que canta de pueblo en pueblo Y ahora, ¿quién lo diría? Te estoy echando de menos Yo soy un ave de 1952 Y ahora, ¿quieres saber? Te estoy echando de menos Me what�e de los mejores Y ahora, ¿ey? Te estoy echando de menos Gracias.